Ustedes viven solitas acá prácticamente, ellas se encuentran acá prácticamente en la sierra, acá se encuentran algo retirado de la civilización. Ese perrito capitán cuida sus borregas, en la mañana nomás les abre y se las lleva, y luego de ratito las trae. Las trae todo el día a veces, y a veces hasta la tarde. Miren qué bonitos amigos, borreguitos bebés. Y de aquí ustedes sacan su listamán. Sí, de ahí usamos las gordas y las tortillas. Y aquí araron ustedes con un burrito. Con el burrito mi hermana. Con el arado ya, vuelta y vuelta y vuelta. Sí. Miren nada más amigos, ustedes que nos están viendo, esto se está poniendo, como decimos acá en el rancho, color de hormiga, ¿verdad? ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles a su amigo Mero Puente, Lino Puente, por ahí en la cámara. El día de hoy venimos a visitar a unas amigas que anteriormente ya habíamos visitado, son las hermanas Cano. Ellas se encuentran acá, prácticamente en la sierra, acá se encuentran algo retirado de la civilización. Y ellas se dedican a hacer pan ranchero amigos, para venderlo en las comunidades más cercanas, como sería Milpillas de la Sierra, el Refugio de los Pozos. Aquí en este rancho se llama Malanoche, pero pertenece al municipio de Sombrerete y se encuentra en los límites con Valparaíso. Por eso una de las comunidades más cercas es Milpillas de la Sierra, que pertenece a Valparaíso. Y miren amigos, como a nosotros, nuestro equipo de mi querido Zacatecas no nos gusta llegar con las manos vacías. Les trajimos por aquí unas lámparas solares, ya que aquí en el rancho no hay luz, aquí donde ellas viven. Unas croquetitas para los perros, tienen un gatito para un gato también. Por supuesto, despensa para ellas también. Entonces, pues acompáñenme amigos, vamos a saludarlas, vamos a ver cómo están. Y pues vamos a entrar con la confianza que ellas nos han brindado de venir aquí a su casa. Nosotros seguimos haciendo labor social, pues gracias a ustedes que nos ven. A ustedes que nos ven aquí en la página de Facebook, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, ustedes nos ayudan a ayudar a nuestra gente. Hola amiga, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, qué bueno que regresó, oiga. ¿Cómo está? Qué bueno, mire, aquí vinimos a visitarlo otra vez. Está bien, pásele. Pues muchas gracias, ¿y cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Aquí está, cómo se llama el perrito? Sargento. Sargento, le trajimos croquetas. Ya salió en contra. Ya se dio cuenta. Hola amiga, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted sigue haciendo pan? Sí, claro que sí. Pan ranchero que a tanta gente se le antojó, oiga. Mire, le trajimos estas, estas pancitas, ¿cómo está amiga? Muy bien. Le trajimos unas croquetas aquí a Sargento. Mira Sargento, estas son para ti. Porque te portan bien, te tienes que compartir. Sí, porque se se porta muy bien. Y por ahí tienen un gatito, ¿no? Ah, sí, la churina. Por aquí, unas lamparitas solares, que espero que les sirvan. Entonces, esas hay que ponerlas en el sol. Y pues algo de despensa, amiga, ¿cómo ve? Mire esta. Está muy bonita. Está muy bonita. Yo creo que sí funciona. ¿Verdad que sí? Sí. Mire, esa igual. Por aquí trajimos otras, otras que son diferentes. ¿Y esas para qué son? Estas, estas, la verdad no sé, pero también son lamparitas. Estas van así, mire. Faltas soplastitas. Y también las pueden cargar. Estas no las he visto funcionar, pero creo que también funcionan porque son para eso. Entonces, estas a lo mejor son algo diferente. Sí, son dos. Y pues estas también sirven como lámparas en la noche que salgan ustedes. Sí, también estamos. Porque aquí no hay luz, ¿verdad? No, dice que no, estamos a oscuras. ¿Y con qué se alusan? Con una plantita pequeñita, ya viejita. ¿De solar también? Ajá, qué bueno. Pues ya se está acabando. Ajá, pues bueno, de perdido algo les puede servir esto. Y les digo, les trajimos un poco de despensa que espero que les sirva. Claro que sí, usted no se imagina cómo nos sirve. Pues con todo el gusto y de todo el cariño del mundo se las traemos. Le digo que son iguales, mire. Son iguales las dos. Sí, son iguales. Y estas yo no las he visto cómo funcionan, pero son solares. Aquí tienen su panel solar. Hay que ponerle el sol para probarlas a la noche. Sí, póngalas en el sol, amiga. ¿Quiere que le ayude a meter esto para adentro? Bueno, con permiso, ¿eh? Pásale, pásale. Sí, porque si no, Capitán, sí. Sargento. ¿Y Sargento dónde está? Sargento. Ah, este es Sargento, el Capitán. El otro es el que cuida las borregas, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es cierto. Tienen otro perrito que cuida las borregas. Este es Sargento. Porque este es muy noble. Este es muy noble. Póngalas en el sol, amiga. Sí, nomás clávalas como en una maceta donde llegue a tía Rita. Y se cargan y ya en la noche están listas. Regresamos porque ha habido muy buenos comentarios acerca de ustedes. Es una persona muy, muy agradable. Les agradecemos a todas las personas que dieron su comentario. Les mandamos un saludo. Un saludo también a la doctora Verónica Alvarado y a su pequeña hija, que qué preciosa hija, oiga. Ah, sí. Me acompañó a imprimir unos estudios. Los pagó ella. ¿En serio? Mira qué buena persona. Sí, está pequeñita. Y la doctora Petra Guerra, que también muy buena persona. Han estado con nosotros en Las Malas. ¿De dónde son ellas? La doctora Vero está en Ferenillo. La doctora Petra Guerra en Zacatecas. Ah. Que fue la que me arregló mis dientes. Sus dientes. Ajá. También un saludo para el doctor de la torre donde se encuentra. También él fue muy buena persona con nosotros. ¿Y cómo se llama? ¿Ustedes recuerdan? Balbina. Balbina. ¿Y usted? Virginia. Virginia. ¿Ustedes viven solitas acá prácticamente? Sí. Por aquí tienen un vecino y una vecina, ¿verdad? Sí, también. Que son los que viven aquí en la comunidad. Ustedes viven en un lugar muy bonito. Quiero que sepan, acá en medio de la sierra respiran puro aire. Limpio, sin contaminación, sin nada. Además el problema es el agua que está difícil de sacar. ¿Desde el manantial? Sí. Sí, pues está algo retiradillo, ¿verdad? Sí. ¿Y la cargaban en botes? La subimos en botecitos cuando se ofrece. La subíamos en botecitos y en un burro. Ajá. Y ahora apagamos una llave en milpillas para... ¿O ahora traen agua de milpillas? En milpillas. ¿Desde el manantial ya no se surten, Diego? A veces sí. También cuando no hay y luego vamos a lavar aquí también. Ese perrito capitán cuida sus borregas. Ahí vienen atrás las borregas, ¿verdad? ¿Solo la sacan? Solo. Solo. Pues no se mete en la mitad. ¡Oye! ¡Oye, capitán, cálmate! Ese capitán es de agua. Es un mal amigo, ¿verdad? Sí. Fíjense, amigos, ustedes que lo ven. Ese perrito solo sale al campo. Pequeñito se enseñó. Desde chiquito. Todo así, mira. ¿Y cómo le hicieron para enseñarlo? No, no, no. Él solo se fue. Yo le dije a él, vamos a salir. Le dije, no lo saques porque se va a perder. Y se levantó a buscarlo y ya se había ido con las borregas. Y de ahí. ¿Y desde entonces? Sí. ¿En la mañana nomás les abre y se las lleva? Se las lleva. ¿Y luego de ratito las trae? Las trae todo el día a veces y a veces hasta la tarde. ¿El coyote no se le arrima? Pues se le labra. No, bien bravo. Sí. Yo creo que sí, las defiende porque no se está bien. A ver, ahora cómo se portan los borreguitos. ¿Tiene borreguitos chiquitos? Sí, tengo borreguitos chiquitos. A ver, vamos a verlos, nos los enseña. Vamos a verlos. ¿Y estos todavía no los sueltan para el campo que los acompaña el capitán? No, todavía no los suelto. Porque tengo que cuidarlos unos días para que sepan la casa. Pásenle, para que los vean. A ver, vamos a ver los borreguitos. ¿Y qué les echa de comer, amiga? Avena molida. Avena molida. Mira, miren los borreguitos, qué bonitos. ¿Y cuánto tiempo tienen que nacieron los borreguitos? Pues yo creo que ya tienen uno como 22 días. Ajá. Y el otro pues tiene como 15. Sí. ¿Y cuánto tiempo los echa para afuera? No, ya deben de irse. Y es que ya están grandecitos, ¿verdad? Sí, ya. Miren qué bonitos, amigos. Borreguitos bebés. Ese gordito tiene como 15 días, ¿eh? Ese pintito. Sí, ese pintito. ¿Es el más grandecito? No, el más grandecito es el que anda atrás. Ah, ese es uno de los más chiquitos. Sí, no más chiquitos. ¿Y no les tiene nombre, amiga? No, no les tengo nombre a esos. Miren qué bonitos. Ya. Era una borrega que le puso a la princesa. Ah, la borrega era la princesa. Sí, lo parecía. La chorris, ¿no? La princesa también. Me acuerdo de la chorris. Mira que él se anda robando la leche, ¿eh? Sí, le anda pegando a la otra borrega. Y lo desconoce, ¿verdad? Mírela. No, pues es que cada borreguito con su borrega. Ay, ya se la ganó, ¿eh? Míre qué listo. ¿Y cómo les fue de cosecha? Pues no nos podemos quejar porque a pesar de que no llovió, pues sí levantamos poquito. Ustedes siembran con un burrito, ¿verdad? Un burro. ¿Y quién agarra el arado usted? Llobera. ¿Usted? Sí. ¿Qué les parece? ¿Y sí levantaron un maicito? Pues poquito, pero sí. ¿No les ha llovido aquí, amiga? Sí, sí llovió. Se me dio como para el 14 de fefrero estaba lloviendo. Sí, llovió bastante. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que hace que ahorita todavía se denote que está verdecito? Además que hace mucho frío todavía. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí es muy frío por la sierra, ¿verdad? Sí, es muy frío. ¿Y en temporada de calor no es muy caliente? También, pero es más fresco que caliente, ¿verdad allí? Sí. Bueno, en el día caliente, pero... Esa es su tierra. Ya la tengo. Ya la tiene arada. Es allá. Y allá atrás también. ¿Ves que le quiere sembrar ahora en abril? Sí, Dios quiere y no se va a la humedad. Este fue el... El cosechón. La cosecha. ¿De qué maíces? Es temporal de tres meses. ¿Y de aquí ustedes sacan su listamal? Sí, de ahí usamos las bordas y las tortillas. Es un maicito como amarillo, ¿verdad? A ver qué sale aquí. A ver de qué maicito es. Entonces ustedes de aquí pican su listamal. Sí, de aquí lo pizcamos. ¿Y aquí no vienen los jabalines a molestarla aquí con el maíz? No, pues luego sargento, ¿para cuándo es? Sí, ¿verdad? Sargento, cuidado. Sí, no. Aquí no se arriman. Aquí duerme y hace travesuras. Le baja la pollinaza, le suelta los costales. Es más, ni los cuervos siquiera. Ni los cuervos se arriman. Menos el coyote. No, tampoco. En serio, aquí está bien bonito. Ustedes que nos están viendo. Y pues gracias a los comentarios que han hecho. Hemos venido dos veces y con esta vez son tres veces que venimos a visitarla. Son personas muy, muy agradables, amigas. Ustedes son muy agradables. Muchas gracias. Y pues aquí estamos. ¿Es de cinco meses ese? ¿Ese es de otro? Sí, es de otro. También amarillo. A ver. Pero estos son de las más chiquitas. Ya los otros ya los que viven. Vean, vean la diferencia. Este es de tres meses, ¿verdad? Ajá. Y este es de cinco meses. Incluso el granito es diferente, mire. Este lo agarró un poco el frío. Este es un granito así como picudito de la punta. Sí, este es más grande. Y este es diferente. Este es el mismo, mire. Este es de cinco y este es de... De tres. Este es de temporal. Sí. Lo que conocemos como temporal. Bueno, los dos son temporal. Este es temporal, pero temporal alto y de cinco meses. Ah, ¿y este es chaparrito? Este es chaparrito. Este es chaparrito. Este es chaparrito lo que tiene es que el olote es muy delgadito, ¿no? Sí. El maíz es muy, muy grande. Pues el granito, pues. Sí, este es el que está más... Que lo cogió el hielo un poco. Sí. No, pues qué bueno que hayan levantado. Aunque sea poquita cosecha, pues yo creo que está bien. Allá tengo mi madera. Miren, nomás venga a ver qué chulada de madera. Miren, qué bonita madera, de veras. De cedro. De cedro de aquí, de con ustedes. Sí. Y las vigas, estas, nada más tengo para un lado, miren. También las cortaron de aquí. Sí. Estas también tan bonitas. Todo lo que ya se nos hagan enchocado porque... Por el aire. Los tapamos porque llovió en ese día que nos las trajeron. Esta madera la quieren para su embudo. No, miren, esta vaca que le digo que no se sobraba. Miren, cómo no lo dejo. No, pues es que aquí ya necesita usted, este... Ponerle madera nueva. Sí. Esto ustedes lo usan para las vacas, para vacunar. Son vacas mansitas que ustedes mismas manejan. Sí, mansitas, mansitas. Usted les dice ven para bañarte y van, ¿verdad? Sí. Pero a la hora de que se trata de hacerles esta operación se ponen... Oh, sí. Miren, aquí habíamos amarrado la vaquilla, ¿sá? ¿Eh? No, reparaba para arriba y movía todo el de este. Y luego logré amarrarla de este. ¿Y ustedes solas vacunan? Solas. Híjole. Pero son poquitas. Sí, sí, dos o tres vaquitas que ustedes tienen. Sí, sí, pero sí. Sargento, a lo mejor allá les gana con el pan. ¡Sargento! Míralo acá, anda cuál. Anda por acá con nosotros. ¡Vente, Sargento! ¡Vente! Ah, no, pero no agarra las cosas, ¿sí? Miren, este perrito de Sargento, es pero bien, bien agradable. Por eso le traje sus croquetas, me acordé de él, porque la otra vez también, la otra vez este, era muy cariñoso. ¿Sí tiene gallinas, amiga? Sí, sí tengo. Aquí está donde escarban, mire. Oigan, la otra vez que vinimos le traje una carterita de huevos y a la gente le llamó la atención que usted dijo, ya mis gallinas les va a dar vergüenza. Y sí les dio porque sí pusieron. Ah, sí pusieron. Sí, sí pusieron. Que dijeron, pónganse atrás. Mire, oiga, este troncón ya lo ve. Sí, está húmedo, mire. Ahí está la humedad. Nomás le mueve uno poquito a la tierra. Yo veo que las gallinas, nomás le mueven y sacan rápido la humedad. Ah, pero no sé, ahorita no puedo con el zapato. No, de hecho por abajo está húmedo. No, mire, ahí está. Ahí está, está húmedo. Pues ojo, no, se sabe que sí se conserva, es que ahorita ya, como el tiempo todavía está frillillo, se conserva la humedad. Nomás que también es cierto, el aire también va a secar. Pero que Dios nos mande otra lluvia. Primeramente Dios. Y aquí araron ustedes con un burrito. Con el burrito, mi hermana. Con el arado ya, vuelta y vuelta y vuelta. Sí. Hasta me gustaría que un día viniera cuando ella le anda arando aquí. A ver que ya vengo, a ver si las encuentra arando con su burrito. O sembrando, no sé qué. Pues al cabo aquí va a haber trabajo. Ella hará con el, y usted es la sembradora. Yo soy la sembradora. Y no le dice, no lo dejes tan largo. Oh, sí, sí. Y luego que nace también me reprende porque salieron hasta cinco matas. Ese que le echó mucho baile. Sí. Qué bonito. Sí, sí, me dice, ¿y qué pasó? ¿Qué le dice? Siemprele bien. Ahí. ¿Y ustedes todos estos corrales, ustedes los han hecho? Sí, todos. Nomás por la madera, pues pagó porque se la hicieran. Porque se la cortaran. Ajá. Y ahora yo creo que, no sé, si vaya a pagar quién se la ponga o nosotros mismos. Ajá. Es que está pesada. Sí, es pesado para ustedes. Sí. Todos esos palos, todos los han puesto ustedes. Mire, aquí están los que le digo que trae sargento. Ah, se los trae. A veces las he hecho arriba. Ahí he hecho unas, a ver si traeba las otras. Las patas. Son unas patitas de venado, ¿verdad? De venado. Se las trae del cerro. Sí, pero como que dice mi hermano que ese venado como que estaba en casa porque mire cómo tiene las patas. Las pesuñas, ¿verdad? Están muy largas. Sí, dice que era como que estuviera encerrado y no caminara. Sí, puede ser que sí. Que se soltó por ahí. No, porque aquí hay muchos venados salvajes, ¿verdad? Sí, sí hay. Coyotes y demás, ¿verdad? Y aquí encierra las borreguitas. Ahí encierra las borreguitas. Las que tienen, la crillita las tiene aparte. Sí, aparte. Y en esta camionetita ustedes van a llevar su pan, ¿verdad? Ese es el medio en que nos trasladamos a llevar el pan. Qué bueno. Y es una muy buena camionetita, una Toyota. Pues no ha salido mala, gracias a Dios. Estas son muy aguerridas para el trabajo. Es verdad, ahí se puede trepar uno arriba de las piedras, sí. Sí, pasa. Ni cuenta se da. ¿Y quién maneja? ¿Usted o su hermana? Pues mi hermana y yo a veces le ayudo. Lo único que las llantas ya están. Ya se andan haciéndome lolas. Ya. Y las puras terracerías. Sí. ¿Cuánto hacen de aquí a Milpíos? Pues como 40 minutos cuando... Está muy malo el camino. Sí, no, pura terracería. Ahorita que venimos, venimos así. Hay que ir cuidando. Hay que cuidar de todas maneras. Entonces la otra vez a las gallinas les dio vergüenza. Sí. Y se pusieron a poner. ¿Qué crees? ¿Quiero que los encerré? ¿Eh? Se comen el huevo, de coraje, que están encerradas. Sí. ¿Y por qué las encierran? Pues para que no escarben ahí la tierra. Ah, para que no les seque. Ajá. Sí, porque escarban mucho. Me quedaron dos gallinas sueltas. Ajá. Y ahora que nos fuimos, oiga, Fren y yo, allí en esa ventana había seis blanquillos. Allí pusieron. Sí, pero no se lo comieron y esas otras sí. Sí, porque están encerradas. Ajá. Y aquí tiene el pan, el pan que va a cocinar. El pan para que levante pronto con el solecito. ¿Y por qué lo saca para afuera? ¿Para que se oríe? No, porque está muy frío adentro en la cocina y con el sol levanta y ya lo puedo cocer. Oh, entonces hay que ponerlo un ratito aquí. Sí, cuando hace calor allá en la cocina. Pero ahorita que hace frío, pues lo sacamos para afuera. Y ya de aquí va directo al horno. Y de aquí va al horno. Van a ver qué he hecho. Y de hecho ya se está poniendo bueno para cocerlo, mire. Híjole. Ahorita vamos a antojar a la gente que nos está viendo, amiga. Ay, sí, nos han, nos han, este, las personas que nos conocen de Estados Unidos que vienen. Sí. Sí nos dicen. Y otro señor nos mandó a decir, ¿para qué me antojan el pan? ¿Para qué lo subieron? Es que es inevitable. El pan ranchero yo creo que todo el mundo lo ha probado. Y sabe que es una sabrosura, sobre todo con un vasito de leche. Y así un señor de Milpillas también llegó y luego ya fui a venderle. Y luego me dice, me pidió que un pedido de ciertos panes. Porque un señor de allá de Estados Unidos le dijo, oye, yo de por allá miré a unas personas que hacen pan a unas mujeres. Por ahí cerquitas de Milpillas. Y que dice, yo las conozco. Y él vino y les llevó pan. Sí, no, no, es que nos ven miles de personas. Saludos a la gente de aquí de Milpillas de la Sierra, que es la gente que le compra a ellas su pan ranchero. Oh, sí. Gracias, de verdad que muchas gracias. Sí, muchas gracias, que lo prefieren el pan y les gusta y nos lo compran. Cuando vienen, por ejemplo, en diciembre nuestros paisanos aquí a Milpillas se llevan pan ranchero. Oh, sí, llegamos y se llevan todo el que hay. Mándales un saludo a Milpillas también. Oh, sí, a todos Milpillas y a mi hermano, su esposa, mi hermano Antonio Cano, su esposa Leti, mi sobrino Juan Manuel y Nelly, su esposa. También un saludo para ellos. A todos los Cano Camacho. Oh, sí, a todos los Cano Camacho, la familia de Loyo en Guadalajara también. Sí, porque la van a ver toda su familia. Sí, en Frendillo, a mis sobrinos también. Qué chula, pues vamos a esperarnos que cocinen el pan, amigos. Van a ver qué sabrosura inevitable se les va a antojar. Miren nada más, amigos, ustedes que nos están viendo, esto se está poniendo, como decimos acá en el rancho, color de hormiga, ¿verdad? ¿Sí está bien o no? Sí. ¿Se me oye ni que sí? El cocedor debe estar en su punto, no tan caliente. Sí, y me dan ganas de taparle acá ya para que no se enfríe más. Ni tampoco tan frío, ¿verdad? No, tampoco. Se dan duro. Yo le pongo lodo aquí. Eso es para que no se le enfríe el... Sí, para que ya no salga el calor. Para que no se escape. Ajá. No, el que le sabe, le sabe, amigos. Sí, porque el horno no debe estar tan caliente ni tan frío. Tiene que tener su punto, ¿verdad, amiga? Sí, su temperatura. Entonces, ahorita le va a tapar ahí con lodo. Sí. Ahí le voy a tapar con lodo. Tiene su gracia esto del pan ranchero. Dulces de calabaza nunca ha hecho. No lo sé hacer. Sí, sí me gustan, pero no lo sé hacer. Le digo, ¿por qué una vez yo le intenté hacer dulces de calabaza allá en su pobre casa? Ajá. No, hombre, viera qué más me quedaron. Salieron muy durotes. ¿Duros? Ah, pues a usted sí que ya le quedaron duros. Salieron, sabe que se me quemaron. Es que es lo que le digo. No debe uno de ponerle tanto fuego. Ah, que son a fuego lento. A fuego lento y se me quemaron. No, ahí me quedan aguas. Usted es la reina del pan ranchero, ¿verdad? Yo sí, le digo yo sí, para coserlo, porque mi hermana es la que lo... Ella es la que lo amasa. Ajá. Miren nada más, amigos. Qué chulada y qué sabrosura. No, hombre. Por eso regresamos, oiga, porque el pan ranchero está súper, súper delicioso. ¿Y cómo os enseñamos, amiga? Ah, señora, que era de mis pies, que ya falleció. ¿Ella la enseñó? Ella me dio la receta. Me dijo, vaya, ya hágalo. Y me trae uno. Y ya se lo llevé. Y dijo, este pan está muy bien cocido. ¿Qué dijo? ¿Así pasa la prueba? No, dijo, sí. Dijo, no tenga miedo. Ella hacía pan para vender y no tuvo... No le dio, o sea, que dijera no. Cuando envidia, no les... No les paso mi receta. No, no lo pasó. ¿No fue egoísta? No, no, ¿cuándo? Sí. Dijo, qué no sé que haya muchas que hagan pan. Usted hágalo sin miedo. ¿Y cuántos años tienen naciendo pan? La coca es pan, me dicen, unos... Ay, no, ya ni me acuerdo, la verdad. Unos 10 o 11, ¿no? Por ahí. Alrededor de 10 a 11 años. ¿Y de esto viven ustedes? Sí, aquí sacamos para comer. Nada más para comer, ¿no? ¿Dónde los venden? ¿Nada más en Milpillas? En Milpillas, nada más. En Milpillas de la Sierra. A veces hemos ido al refugio, pero pocas veces. También ahí se nos venden mucho. ¿Y en Milpillas dónde los venden? En la tienda de mi hermano, Antonio Cano. Ahí venden el pan ranchero. El pan ranchero. ¿Y si alguien viene hasta acá a comprarles pan ranchero? También son los vendejos. ¿Qué días lo hacen? Miércoles. ¿Los miércoles por la tarde? Sí. Híjole, qué ricos. Que no se le quemen, amiga. Que no se me queme. Hay que voltearlos, ¿verdad? Sí, hay que voltearlos. Quedan esponjocitos. ¿Y cuál es la receta para que se queden esponjocitos? El tiempo que les den uno para que levanten. ¿Hay que dejarlos oriar después de que ustedes les... Después de ya torteados hay que dejarlo levantar. Un ratito. La gente que nos está viendo sin duda se le va a antojar a esto. Del pan ranchero, ¿verdad? ¿También hacen gorditas, Dios mío? También. ¿Pero el pan es lo que más venden? Sí, pues fue lo que empezamos primero. ¿Y acaso hermana es la que se encarga de cocinar? No, pues nada más ella sabe cocerlo, yo no. Pues usted lo amasa. Yo me quemo todo, yo lo amaso y lo torteo. Pero no, me quemo mucho. Saludos a la gente que nos ve de otros países. También la gente que nos ve de otros estados de aquí de México. Aquí estamos en Zacatecas, amigos. Y gracias, gracias por vernos a todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias por que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Pues nosotros acá les compartimos lo que es, lo que son nuestra cultura, lo que es nuestra gastronomía. Y en este caso, pues el pan ranchero. No se quede, mi amiga. Creo que agarré hasta la hoja. Sí tiene su gracia, sí se ha quemado. Sí, sí me he quemado. Sí, pues imagínense. Y el cocedor está poco de caer, si no hemos tenido tiempo de reparar. ¿A poco ustedes hicieron ese cocedor? Sí. Sí. ¿Y ese otro que tienen allá? Ese fue el primero cuando llegamos aquí. Ese fue el primero. Pero ese nada más era cuando se nos antojó un pan. ¿Y qué color debe de tener el pan, amiga? No, porque ya esté bien doradito, bien cocidito. Que no quede crudo, ¿verdad? No quede crudo. Si tiene su gracia. Sí. Por eso ahí lo traigo, para allá y para acá, mire. Para que no se me queme de abajo. ¿Cuántas hojas le caben al cocedor, amiga? Le caben como... ¿Qué serán? Ocho, ¿no? Ocho. Sí, ocho. Ocho hojitas. Y por lo regular, ¿cuántas hojas ustedes meten de pan en un día que hacen pan? No, pues es que no tenemos suficiente tampoco. ¿Pero más o menos un promedio de, qué será, unas 30 hojas? No, son más. Como 40. ¿40 hojas de dos panes por hoja? Sí. ¿Alrededor hacen de 80 panes? Sí. Pues va a ser inevitable, amigos. Ustedes que nos ven, se va a antojar. Se antoja el pan bronchero. Calientito, miren. ¿Ese ya está? Sí, ese ya está. Hijo de los hijos. Nada más. Oye, ¿por qué los hoyitos? ¿Tiene hoyitos? Pues para así, para que no se levante. Oh, ¿qué? Para que no se levante para mí. Sí, no. Oh, se esponja mucho. Y luego que les unta manteca. Sí, le unta manteca. Bendito sea mi Padre Dios, amigos. Amigos y amigas, ustedes que nos ven. Cuando mi papá y mamá estaban enfermos, entonces tejíamos un tejedor allá. Ajá. Pero se acabaron los ojos y ya no se encarició mucho el material y ya no. Entonces, anteriormente ustedes vivían de hacer servilletas. No, suéteres. Ah, ¿hacían suéteres? Sí. Tejidos. En tejedora de esas. De casa esas. Sí, sí, ya sé de cuáles dicen. Entonces, ¿vieron una alternativa ustedes? El pan. Ya no podíamos. Ya nos sacábamos para comer. Ajá. Ya tenía mi hermano su tiendita. Y le dijeron, no, nosotros ya nos sacamos para comer. Lo ayudamos a vender pan. ¿Cuánto vale una pieza de pan? 16 pesos ahorita. ¿En eso la dan ustedes? Sí. Pues que la harina no la encarecen. A veces es muy feo. Cuando mi hermano no pudiera frenido, la traía acá al lado de Chilchiguita. Ya vale como 800 y feo, ¿verdad? Y frenido un poquito más barata. Fíjense, amigos, ustedes que nos ven. A 16 pesos el pan. Viene siendo, ¿cuánto? Un dólar. La gente que nos ve en Estados Unidos es exactamente un dólar. Lo que vale una pieza de pan. Yo creo que es demasiado barato. Porque, pues tiene su chiste. No es algo tan, así, tan fácil de hacer el pan. Aparte, aparte el azúcar. ¿Qué lleva azúcar, harina, levadura, manteca? Nos pagamos por pesa merendeña. Nos pagamos por pesa merendeña. Nos pagamos por pesa merendeña para llevarlo. No, pues a 16 pesos está muy barato. Pues, amiga, ahí con su permiso, vamos a agarrar una pieza de pan. A ver, calientito. Amigo. Miren, usted que nos ve, amigo. Venga, si no me regañan. Ah, qué bueno que el camarógrafo no como. Le dame un panecito. Le dame un panecito. A mí me gusta así calientito. Se me hace muy sabroso. Acá anda el perrito, a ver, un pedacito. No, eso es un poquito tono. Un pedacito, si no, pues también, ándale. Ay, sargento. Ahora sí quiere la coca con el pan. No, pues se quedan unos sin palabras. Nada más que hoy trabajamos muy poquito porque andamos cansaditos. Ya te di en pedacitos, sargento. ¿Quieres otro? Ándale, pues. No, ese no lo llenas. Si le dan todo, acá no está. ¿Se lo come todo? Se lo come. Por cierto, gracias por el taco que nos dieron, amigo. No, no, no. No es nada. Tienen que agradecer. Miren, amigos. Antes de venir aquí al pan, nos ofrecieron un taco. Son unas amigas súper, súper agradables. La verdad es que, gracias, gracias. Se nos ofrecieron un taquito y, pues ahora, acá con el pan, pues, gracias. Oiga, ¿cuánto le debo del pan? El que viene a comer aquí no se lo cobramos. ¿El que viene a comer aquí es gratis? Sí, es gratis. No le busque porque toda la gente se va a venir. El otro de los que vinieron, le digo. No, pues, si llevan y no querían, ¿verdad? No, no, no querían agarrar nunca. Aquí mi hermano me va a dar un pedacito y le dice ya no. No le va a dar nada. Y ya agarró una. Y le voy a empagar. Le digo, no, aquí el que viene a comer, aquí el. Este perrito quiere, pero es que, mira, ven, ven. Ven para darte otro pedacito. Ahí te va. Es que es muy amable este perrito. Sargento, cálmate. Ya, sargento, déjame disfrutar mi pan. Otro pedacito. ¿Lo mandamos para afuera? Ya, pero ya es el último, ¿eh? Lo mandamos para afuera para que lo deje. Amiga, algo que les quiera decir a la gente que nos está viendo. La van a ver miles de personas. Y siempre hacen muy buenos comentarios de los videos anteriores y de este video también. No, pues muchas gracias por los comentarios que hacen de nosotros. Y qué bueno que les guste el pan. Y que vengan a comprármelo. Sobre todo ahí en Milpillas de la Sierra, ¿verdad? Sí, en Milpillas de la Sierra. Un saludo para todos. Y qué bueno que les guste el pan. Pues amigos, yo qué les digo este. Ahorita estoy entrando con el pan. Amiga, miren, no le trajimos la harina. No, porque es una harina que solamente usted sabe cuál es la harina que se ocupa. Porque no toda la harina funciona, ¿verdad? No. Entonces, mejor usted la compra. ¿Qué le parece? Le vamos a ayudar para que usted compre su harina. Y lo que usted necesita. Nosotros ayudamos gente trabajadora como ustedes, gente que necesita. Y mire, nosotros aquí, aquí se lo hacemos llegar. Gracias, yo les pague. Y pues ánimo. Pues no es por antojarlos, amigos, pero es inevitable. Nosotros seguimos comiendo pan. Sargento, 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 sargento. A ver, otro pedacito, sargento. No, no se lo quede. Sargento. Ven, sargento, ven. Sargento, por favor. Ya, ya con ese. Nosotros seguimos comiendo pan acá en... ¿Cómo se llama su rancho, amiga? Mala noche, sombrerete. Mala noche, sombrerete. Les mando un saludo a su amigo Mero Puente. Y pues muchas gracias. Saludos. Saludos.